Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño. Noche de paz, noche de amor, todos duermen alrededor, entre los astros que esparcen su luz. Bella luz ya del niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor. Coro celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran heredad. Por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ve que me llores, la Antor. Luce en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz. Astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. ¡Feliz Navidad! Los reyes magos. El rostro de una iglesia en salida. Bienvenidos a la botella de la novena, de las cuales hablaremos sobre los reyes. El Cho, Caspar y Balcazar. Ellos eran de territorios orientales y en las cuales trajeron regalos como son oro, incienso y mirra, muy sabios y que se dejaron llevar por la estrella de Belén para ir al lugar del nacimiento del Rey de los Reyes, Hijo de Dios, el Niño Jesús. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración. Niño de Belén, prepara nuestro corazón para que podamos recibirte. Ayúdanos a caminar juntos con la esperanza de evidenciar con nuestro testimonio, actitudes, comunión, participación, misión y permítenos comprender al abrazarte en el pesebre. Amén. Abrazamos de nuevo nuestra vida. Amén. Valor. Compartir es el acto de dar y saber recibir, ofrecer, aceptar a las personas, manifestar, comprender ideas, sentimientos, ser solidarios con todos sin prejuicios, sentirse corresponsables de la paz y del bienestar de todas las personas, solo por el placer de hacer feliz a otra persona, sin dudas es una habilidad social fundamental. Lectura del Evangelio según San Mateo Unos magos del oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella, hemos venido a adorarlos. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Entonces Herodes llamó el secreto a los magos, para que presenciaran el tiempo en el que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles, vayan a averiguar, cuidadosamente, qué hay de este niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oírlo al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto, la estrella que habían visto surgir, comenzó a seguirlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Reflexión El Evangelio nos narra la presencia de los magos del Oriente, que representan a todos los hombres y mujeres que llevan en su corazón el deseo de encontrarse con Dios. Con palabras de San Agustín, podríamos decir, Nos creaste para ti Señor, y nuestro corazón anduviera siempre inquieto si no descansa en ti Señor. Los magos dejaron todas sus seguridades humanas y se lanzaron a la aventura de la búsqueda hasta encontrar a Dios. Diálogo ¿Cómo asumir en nuestra vida la misión de ser una iglesia en salida? ¿Cuáles son las actitudes de los reyes magos que más llaman la atención? Compromiso Buscar en casa ropa, zapatos o algún objeto que se encuentre en buen estado para compartirlo con personas que más lo necesitan. Presentemos nuestras peticiones y digamos Ayúdanos Señor a hacer una iglesia en salida Por los misioneros que viven su tarea evangelizadora En la misión Ad Gentes Para que puedan continuar llevando el mensaje de la buena noticia a los lugares donde no conocen al Señor Oremos Por nosotros para que comprendamos que por nuestro testimonio diario podemos vivir la misión cotidiana En nuestra familia, en nuestro trabajo y en todo lugar Oremos Ayúdanos Señor a hacer una iglesia en salida O Santo Rey Que desde el oriente supieran encontrar en el cielo el camino de Belén Que adoraron primero al divino niño y se arrodillaron frente a él Que brindaron sus mejores regalos, oro, incienso y verde Regalos para que al ver la señal del cielo nunca más nos apartemos del camino que nos lleva hacia él Para que seamos fieles y solo adoremos al que por nosotros nació y al que por amor dio toda su vida para nuestra salvación Que por ningún motivo nos prestemos a la traición, al abandono o el desamor Dios hecho niño donde la salvación, regalo de la verdadera vida, gracias, gracias Por tanto amor al Rey de Reyes que cosas le puedo regalar Yo les pido a los reyes magos que me ayuden a lograr regalarle al niño Jesús Ser humilde de verdad, amén Bendición Que así como los reyes magos podamos salir a buscar a Jesús Y encontrarlo a los demás en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo Amén Bendición 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 ¡Durce Jesús mío, mi niño adorado! ¡Ven a las patas, hermanito, ven a las rechazador! ¡Ven a las patas, hermanito, ven a las rechazador! ¡Ven a las patas, hermanito, ven a las rechazador! Un niño que pastoreas con suave y callado, ya la oveja y al cordero nos vamos. Un niño que pastoreas con suave y callado, ya la oveja y al cordero nos vamos. Un niño que pastoreas con suave y callado, ya la oveja y al cordero nos vamos. Un niño que pastoreas con suave y callado, ya la oveja y al cordero nos vamos. Un niño que pastoreas con suave y callado, ya la oveja y al cordero nos vamos. Un niño que pastoreas con suave y callado, ya la oveja y al cordero nos vamos. Un niño que pastoreas con suave y callado, ya la oveja y al cordero nos vamos. Un niño que pastoreas con suave y callado, ya la oveja y al cordero nos vamos. Un niño que pastoreas con suave y callado, ya la oveja y al cordero nos vamos. Un niño que pastoreas con suave y callado, ya la oveja y al cordero nos vamos. Gracias por ver el video.